Ha pasado casi un año y pocas noticias tenemos sobre la recuperación de José Luis Gil tras haber sufrido en noviembre de 1991 un grave infarto cerebral. El popular actor que da vida en la que se avecina a Enrique Pastor se mantiene alejado de la industria televisiva desde entonces y su familia prefiere guardar silencio para no dar pie a especulaciones o rumores infundados. Pero Luis Merlo, su compañero de reparto en la serie de Telecinco y Prime Video, ya se muestra optimista con un posible regreso a la que se avecina. Vamos a verle seguro, no sabemos cuándo, depende de la recuperación de la enfermedad, pero él se va a recuperar, seguro. Esas palabras indicarían que el proceso se está alargando más de lo previsto. Merlo deja también claro que en esta temporada no va a estar porque aún se está recuperando, pero yo confío en que estará recuperado, refiriéndose a la decimocuarta o decimoquinta temporada, ya confirmadas tanto por Telecinco como por Prime Video. En esta decimotercera temporada de la exitosa serie que se estrena el 18 de noviembre, los guionistas han resuelto que Enrique Pastor viaje a Estados Unidos para cuidar a su hijo Dylan, fruto de su matrimonio con Judith Cristina Castaño, o también conocida como, perdón, Guarrilla Pelis Roja. A pesar de este viaje al otro lado del Atlántico, la producción cuenta con la incorporación de José Luis Gil en cuanto el actor se encuentre completamente recuperado. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a mi canal. Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que yo suba nueva publicación y seas el primero o la primera en visualizar mi contenido. Recuerda que cada semana tenemos una cita en este canal en Social J. No lo olvides, Social J.